Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y estudiantes de un colegio en el municipio de Arauca se citan en el Parque de las Juventudes por las redes sociales para pelear. Un ciudadano los grabó con su teléfono celular. Un ciudadano en el municipio de Arauca grabó con su teléfono celular cuando un grupo de estudiantes de un colegio se citan en un parque de Arauca para enfrentarse a los golpes. Pasando por vía pública encuentro que va una gran cantidad de niños hacia el parque y cuando veo que lo que está ocurriendo lo que veo es un grupo de niñas, aproximadamente entre unas seis o siete niñas, agrediéndose unas con otras. Sin embargo, pues pude notar que había un gran flujo de niños allí, de estudiantes del colegio Gustavo Villa Díaz de la ciudad de Arauca. Veía cómo incitaban a la violencia y en ese orden de idea pues lo que me preocupó fue y lo que logré hacer fue llamar a la Policía Nacional para ponerlo, alertarlo, porque miré que estaba allí una especie de agresión en mutuo entre varios estudiantes que allí se presentaban. El abogado araucano Germán Rosso, al ver que las autoridades no llegaron, le tocó interceder para que no se siguieran golpeando. Empecé a gritarlos, a decirles que calmaran, que dejaran la pelea, pero vi que como que no resultaba este asunto, entonces decidí intervenir, ir hasta allá, llamarle la atención, despejar todo el área que había allí, tratar de persuadir, como se puede ver de pronto en algunas imágenes que se compartieron por allí en las redes sociales, se puede ver cómo los niños de allí o niñas sobre todo salen hacia diferentes sectores, unos cogen hacia el sector de la cancha que hay, otros siguen hacia el colegio, otros siguen hacia la vía, la doble calzada, vía el puente internacional, pero lo preocupante aquí es sobre todo lo que encuentra uno, son agresiones físicas y verbales, la insolidaridad de la gente y tercero la falta de actuación eficazmente por parte de las autoridades, porque yo los llamé para que se presentaran allí, nos tocó pues, o me tocó como ciudadano pues llegar y entrar y intervenir, porque uno como padre de familia a veces no sabe dónde andan sus hijos y encontrarse con estas situaciones. Según testigos de los hechos, esta no es la primera vez que se presentan estas riñas en el Parque de la Juventud en el municipio de Arauca. Lo que me dice la gente, que pude hablar con algunos moradores del sector, me dicen que es normal a esa hora, a las once y media, casi doce del mediodía, cuando los estudiantes están saliendo. Entonces aquí debemos hacer un llamado a las autoridades, a los mismos padres de familia, al mismo colegio, en tratar de hacerle seguimiento a los estudiantes, porque me dicen que no solamente es de ese colegio, sino que también se vienen de diferentes establecimientos educativos y se están citando en el Parque de la Juventud para venirse a agredir entre ellos. Citas que se hacen, según lo que me contaban y lo que se ha visto también en redes sociales, es que son citas programadas a través de las redes del Facebook, Instagram y este tipo de redes sociales, que provocan a estudiantes a que se den ese encuentro y es normal, me dicen los moradores del sector, que entre las once y media y doce y cuarto del mediodía, allí se forman sendas grescas en ese sector. Con las riñas que se están presentando, algunas alumnas de un colegio son por falta de valores en la familia. Pues aquí lo que se muestra primero es una falta de valores impresionante por parte de que estos recaen en la familia. Indudablemente uno a sus hijos tiene que empezar a inculcarles y este tipo de cosas. Una especie de controles también por parte de las mismas autoridades, porque si estos actos se han venido presentando, yo creo que es por falta también de atención de las autoridades en prevenir estas actuaciones. Y lógicamente, pues aquí hay responsabilidades también en el establecimiento educativo, hacerle seguimiento a esos estudiantes que se hacen, porque si se están formando esos tumultos, yo creo que eso no es aislado ni es desconocido por parte de la comunidad. Y también la insolidaridad de la sociedad. Ya sabe que me preocupó ver cómo ciudadanos se dedicaron solamente a grabar y a acomodarse en la mejor forma para poder ver estas peleas de estas niñas. Niñas que no oscilan sino entre 13, 12, 14 años. Entonces, aquí falta de todos un poco, pero principalmente aquí el llamado es también para los padres de familia, porque son los más responsables en saber qué están haciendo sus hijos y inculcarles el respeto por los demás y que la salida no es violenta a los problemas que se les pueda presentar a muchos de esos niños. Desde ahora, las autoridades estarán atentas a la salida de los diferentes colegios de los estudiantes para que no se vuelvan a presentar estos hechos bochornosos.